Muy buenos coleccionistas curiosos y amantes del mundillo, aquí estamos otro día más y esta vez... Rodeado de griales, señores griales del mundo del coleccionismo de estatuas de cómic, curiosamente de Marvel. Y es que no entiendo la razón, pero de Batman y Superman, que son los personajes por excelencia del mundo de los superhéroes, no se suele grializar nada. Vemos buenas piezas, piezas que suben un poquito su valor, pero lo que viene a ser grializarse no suele ocurrir. No sé, en otros nichos del coleccionismo, como las articuladas o los juguetes retros, etc. Pero en estatuas... No lo entiendo, si vosotros lo sabéis, por favor ponérmelo en comentarios. Necesito respuestas. ¿Y a qué me refiero con esto de griales? Pues normalmente en el mundo del coleccionismo la palabra grial se ha utilizado para esas piezas que son muy difíciles de conseguir, aunque tengas el dinero que se pide por ellas, ni las ves a la venta. Y es que el santo grial fue algo muy difícil de encontrar. No fue algo espectacular, ni bonito. Pero hoy día sí que en el mundo del coleccionismo se le ha ido dando ese contexto a la palabra grial. Mucha gente ve una pieza espectacular y ya dice... ¡Guau, grial! Me parece bien, ¿eh? Cada uno le da el contexto que quiera a las palabras. ¡Libre albedrío hay para todos! Pero es verdad que normalmente siempre se ha denominado grial esa pieza muy difícil de encontrar. Es el caso, por ejemplo, de estas piezas que tenemos aquí. Piezas que pueden pasar años y no ver ninguna a la venta. Piezas que su oferta demanda le han llevado a multiplicar su precio por 5, por 8 o incluso por más de 10. Piezas que salen en torno a los 800-900 dólares de salida y acaban vendiéndose por más de 10.000 dólares. Auténticas locuras, señores. En muchos casos, obviamente debido a una pieza espectacular y a una edición extremadamente baja. Por ejemplo, aquí tenemos piezas que no alcanzan ni las 100 unidades. A excepción del Hulk Premium Format de SciShow Collectibles, que fue el primer Hulk de esta marca. Es una joya antigua del coleccionismo y eso para esta pieza es un valor añadido. Además de ser una pieza esculpida a mano por Andy Belgoff y una pieza espectacular. Una representación del Hulk de Kirby que es una delicia. El resto, como digo, son piezas de 70 unidades, 50 o incluso 45. Y eso les ha llevado a adquirir valores altísimos. Por ejemplo, ya que muchos me seguís de la temática de Dragon Ball, el Broly de Summe, que mucha gente lo considera un Grial, realmente para mí, y en lo que yo entiendo la palabra Grial, no lo es. Es una pieza que al año vemos 4 o 5 a la venta mínimo a nivel mundial. Y es una pieza que su valor no ha llegado ni a multiplicarse por 2. Quizás por un tiempo sí, pero a día de hoy es una pieza que pagando 20, 30, 40, 50% más de lo que se pagó en su día, se puede conseguir. Si el Broly de Summe, en lugar de haber sido miles de unidades como son, hubieran sido 100 unidades, no me cabe ninguna duda que estaríamos hablando de un Grial absoluto del mundo del coleccionismo de Dragon Ball y una pieza que pasarían años sin verse a la venta. ¿Y a qué viene todo esto? Pues esto viene a razón de la miniserie que estoy haciendo con la bestia de Busy Collector, donde yo os hice una review, os lo dejo por ahí arriba para que la veáis, porque es una pieza impresionante y si no la conocéis merece la pena que lo hagáis. Y después también os dejo otro vídeo donde os hablo de todas las anécdotas que yo pasé para llegar a conseguir este piezón. Y claro, pues mucha gente se preguntaba, vamos a ver, si tan enamorado estabas de ella, si tanto te motivaba esa pieza y tanto te costó conseguirla, ¿por qué la has vendido? ¿No te da pena? ¿Es que todo tiene precio en tu colección? Eso no es de coleccionista, incluso me dicen algunos amigos. Pues no, señores, en mi colección no todo tiene precio. Y aquí un bonito ejemplo, una pieza que tengo unas ofertas desorbitadas y que no la voy a vender nunca, porque representa la primera aparición con el traje retro de mi personaje favorito. Tampoco venderé nunca este Hulk ni otras piezas que tengo en mi colección por mucho que me ofrezcan. ¿Pero por qué está así entonces? Por dos razones, por un lado la razón que os voy a dar, y por otro lado porque representa una etapa muy negativa en mi camino como coleccionista. Sí, señores, últimamente me ha dado por abrirme con vosotros y contaros esas partes negativas por las que he pasado, ya que creo que pueden ayudar a futuros o presentes coleccionistas. El caso, señores, es que la bestia es un personaje que a mí me gustaba bastante de mi etapa de niño, la etapa de Jim Lee, la etapa de los dibujitos de la serie de animación de los 90. Y en esos tiempos, cuando yo me interesé por esta pieza, solo estaba la bestia de Science Show Collectibles Comiquete. Era una pieza que a mí personalmente no me convencía en absoluto. Y a mí esta bestia me enamoraba. Era una pieza espectacular con un nivel de detalles increíble. No era el diseño que yo había disfrutado de niño, pero me cumplía bastante bien como representación del personaje. Yo la compré. Pero al tiempo, llegó el grandísimo Eric Sosa, junto al grupo Custom Wolf Pats, y me sacó esa pieza que veis ahí atrás. Una bestia basada en el arte de Jim Lee, con una pose mítica del personaje y con un esculpido impresionante. Esta pieza es 100 veces más espectacular. Pero esa, esa pieza tan simple en una base redonda, le robaba por completo ese sentimiento que yo busco tan importante en el mundo del coleccionismo, que es el de la nostalgia. Porque ahí veía plasmado al 100% lo que yo tanto disfruté de niño. Por lo tanto, esto pasó a ser un complemento extra en mi colección. Y oye, un complemento extra que tendría encantado de la vida, pero a según qué precio. A mil euros yo lo hubiera mantenido por siempre. Pero pasa una cosa. Los coleccionistas que tenemos griales, constantemente recibimos mensajes de otros coleccionistas de todo el mundo, mandándonos ofertas. Oye, si algún día vendes ese fase 2, te ofrezco tanto. Oye, no estarás vendiendo extra, no sé qué, no sé cuánto. Y yo de la bestia tenía una oferta de 5.000 euros. Claro, 5.000 euros por un extra que tienes en tu colección. Un personaje que ya tienes muy bien representado. Además, con una formación de los X-Men espectacular. ¿Qué necesidad había de mantenerla? Por 5.000 euros podría comprar una pieza mucho más impresionante y de un personaje que yo no tuviera representado. Pero no lo vendí, no lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste, Alberto? Pues ahí viene la parte más importante de este vídeo. Y es esa parte negativa en mi camino como coleccionista. Y es que, señores, los coleccionistas a veces nos ocurre que nos dejamos llevar por las impresiones de terceras personas. A veces los coleccionistas llegamos incluso al punto de hacer las colecciones que otros quieren tener. Con el afán de impresionar, de destacar. Y no es algo que me pasó a mí literalmente, pero sí algo muy similar. El caso, señores, es que yo en el mundo del coleccionismo llegué a acumular una grandísima cantidad de griales. El Loki en trono, el Wolverine fase 2, Hull Premium Format, la bestia de Bushi, el magneto levitando, magneto de XM Studios con la cabeza custom que era dificilísima de encontrar. Una cabeza 1-4 que valía más que cualquier estatua. Logan Soldier, Wolverine Wolf Killer, Weapon X, dientes de sable de Alejandro Pereira, incluso dos Silver Surfer agujero negro. Y otras muchísimas piezas custom, muy exclusivas, muy raras de ver, pero que quizás no llegaron a grializarse a los niveles de las piezas que os estoy mencionando. Todo eso hizo que mi colección, y esto quizás va a sonar un poco de flipado, pero es la realidad y lo que yo viví, empezó a ser reconocida a nivel mundial por grandísimos coleccionistas. Coleccionistas que yo, cuando empecé, admiraba, veía sus colecciones con admiración y me escribían felicitándome, compartían mis fotos en grupos internacionales o incluso mi vitrina que veis ahí atrás, fue portada durante más de tres años del grupo de Facebook Statue Collectors, que era el más importante del mundo del coleccionismo en ese momento. Claro, eso es un halago increíble, es algo espectacular, es algo que te emociona. Joder, que no es un colega de tu barrio que viene y dice ¡Wow, qué impresionante lo que te has montado! No, que te lo están diciendo grandísimos coleccionistas de la temática de estatuas de cómic de todo el mundo. Es una puta locura. Una puta locura que te puede joder y a que te puede condicionar porque se te crea una especie de estatus que no quieres romper, que buscas mantener, sientes como que puedes defraudar si vendes un grial. E incluso, lejos de vender piezas que ya venderías por tu propia cuenta como es, por ejemplo, el caso de esta bestia, lo que hacía era seguir buscando más griales, meterme en pre-order de piezas que intuía que se podían grializar, buscar otras piezas que tanto deseaba en mi colección por ese sentimiento de grial. Eran piezas que me gustaban, quiero decir, yo no voy a mentir, no es algo que dejara de disfrutar. Esa etapa también la disfruté, pero no me daba la libertad que yo quería en este mundillo, no estaba haciendo mi camino pleno. Yo tenía otras temáticas, tenía algunas piezas del Señor de los Anillos, algunas piezas de Dragon Ball, algunas de cine, pero yo ya no podía meterme más en piezas de esas porque me centraba en Marvel. Era como ese chaval que juega al fútbol, a lo mejor también le gusta el motociclismo y otros hobbies, pero empieza a crecer y se convierte en un futbolista de élite y ya no puede hacer esos hobbies que tanto disfrutaba. Es normal, ese chaval va a cobrar, va a vivir de ello. Un coleccionista, por muy espectacular que sea su colección, no va a ver un puto duro ni va a ver nada, señores. Es una jodida idiotez. Y por eso yo me di cuenta de esto y hablé con un amigo mío y le dije, tío, la estoy cagando. Quiero decir, de verdad lo digo, yo disfruté bastante esa etapa, pero no tenía mi libertad absoluta. No estaba haciendo lo que yo realmente quería al 100%. Y se lo dije el día que venda un Grial, esta paranoia me la quito de encima. Lo tenía clarísimo y así fue. Vendí el Silver Surfer, que tenía una oferta de 6.000 euros. Silver Surfer es un personaje que me gusta, pero no a esos niveles, señores. No al nivel de mantener una pieza de 6.000 euros. Yo esta pieza no me duele mantenerla por muchísimo que me ofrezcan. Pero no Silver Surfer. Vendí el Logan Soldier, una pieza que a mí a nivel nostalgia no me representaba absolutamente nada. Era una pieza simplemente para mí espectacular. Vendí el Magneto levitando, el Magneto de XM, ya que tenía representaciones que aunque no estuvieran tan grializadas, a mí me gustaban más. A mí mucha gente me decía, tío, ¿por qué vendes estos griales y no te quitas, por ejemplo, esas Premium Format que no valen un duro? No valen un duro para ti, tío. Pero para mí esas piezas me representan perfectamente esa etapa de los personajes que yo he disfrutado. A mí, todo lo que es la exclusividad de una pieza, la rareza, no os voy a mentir, a mí me sigue motivando bastante. Como coleccionista le doy mucha importancia, pero no es la mayor importancia. La mayor importancia es que la pieza o la formación que te hace ese conjunto de piezas te guste visualmente y te transmita esa parte nostálgica. Y por eso yo tengo esa formación de Premium Format de piezas que hay 7.000 unidades que están totalmente devaluadas, pero que quedan espectaculares, señores. Y lo siento, estoy señalando para allá y seguramente no veis nada. El caso es que en todas esas ventas yo vendí también esta bestia. Por esa razón que os expliqué con la pieza de Eric Sosa. Era una pieza que me encantaba, pero no para mantener por 5.000 euros cuando ya tengo una representación que me transmite bastante más. Porque sí, señores, esta pieza yo no la vendí hace 3 días, ni hace 3 semanas. La vendí hace ya 3 años. Lo que pasa que se la vendí a un coleccionista español, Cazador de Griales, el cual no ha expuesto nunca su colección, y él me dijo, tío, quédatela ahí. El día que yo la necesite ya te la pediré. Y me la ha pedido. No sé si porque la vas a poner o porque tiene algún otro plan para esta pieza. Pero aquí ha estado durante 3 años sin ser una pieza mía. Aún así, obviamente, la despedida te duele el corazoncito. La reflexión que quiero sacar con todo esto, señores, es que a veces nos creamos una paranoia en la cabeza que nos creemos que tenemos que tener un nivel para no defraudar, o para impresionar, o para destacar, que son auténticas gilipolleces. Y este mundillo es algo muy personal, muy propio, y hay que hacer el camino basándote 100% en tu puto corazón, en tus putos gustos, en tus putas vivencias. No en las de terceras personas. Si te gusta una pieza y hay 100 personas diciendo que es una mierda, te tienen que sudar los cojones. Cómprate esa pieza. Si vas a vender una pieza y hay 100 personas diciéndote no vendas ese grial de tu colección, que te dé igual, tío. Véndelo. Lo importante es hacer tu camino en base a tus gustos. En tu camino vas a dejar ir piezas que te impresionen. Es normal. Si eres un coleccionista y amas el mundo de las esculturas, todas las piezas te van a impresionar. Yo, por ejemplo, gracias a quitarme esa paranoia y haber vendido muchísimos griales, puedo contar en mi colección con cómics gradeados que tienen un valor sentimental e histórico impresionante. He podido meterme en proyectos como el de Nick Marra con el busto de Vito Corleone, que es algo muy especial. Un busto encargado por mí, esculpido y pintado a mano por el grandísimo Nick Marra y algo que va a tener un valor muy especial para mí por encima de cualquier grial y cualquier reconocimiento. Yo he podido ampliar mi colección del Señor de los Anillos, mi colección de Dragon Ball. He podido comprar bustos de cine impresionantes. Por el valor de una pieza como esta, he podido comprar bustos inmensos, realmente espectaculares y de personajes que tantísimo cariño les tengo. A día de hoy, después de haber vendido tantos griales, yo no tengo esa super colección espectacular que impresione a grandes coleccionistas de la temática del cómic. Tengo una buena colección, siempre ha sido mi temática principal y tengo grandes griales, piezas muy valoradas, pero no a ese punto. No tengo tampoco una super colección del Señor de los Anillos que impresione a esa otra comunidad, ni de Dragon Ball, ni de bustos de cine. No tengo ninguna colección centrada en una temática que impresione a esa comunidad, pero tengo una super colección que me impresiona a mí. Y eso es lo más importante, señores, hacer tu propio camino y disfrutar de él. Familia, like, comenta, suscríbete, fuerte abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.